están preocupados por lo que está pasando en las afueras y algunos de ellos parlamentan con Carmen Gloria Valladares aparentemente pidiéndole que no empiece la ceremonia sin que esté perfectamente claro qué es lo que pasa afuera en las alrededores del Congreso Nacional ¿Está sonando el himno nacional ya? Escuchamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo han oído en el audio ambiente mientras se comenzaba la ceremonia con la interpretación del himno nacional y el propósito de cuerdas de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles un grupo de convencionales persistió gritando, igual que ahora, alusión a los presos, a las personas que están...